Quería comentarte un poco lo que había sucedido. Se activa la alarma el viernes de madrugada, 3 y cuarto aproximadamente, por lo que vengo a ver qué había pasado, aparte para cortar, y bueno, me encuentro con que me quisieron ingresar a la oficina. Me encuentro con la reja, una reja que da en una ventana, que está empotrada, me la palanquearon, me la arrancaron de la pared, y bueno, rompiendo un vidrio quisieron ingresar. Pero previo a eso, después revisando lo que es cámaras de seguridad, vemos que ellos ingresan por un tapial, trepando en un tapial, llegan al techo. En un depósito que tengo con techo de chapa, ellos cortan, por lo que se ve con alguna tijera, cortan un tramo de chapa como para ingresar ahí, no ingresaron, se ve que se habrán dado cuenta que no daban a donde ellos querían entrar, bueno, entonces se pasaron a un techo de losa que está al lado, que es el techo de la oficina, y ahí empezaron a hacer un boquete en lo que es la losa, que bueno, tampoco tuvieron éxito porque es lógico, es algo que lleva mucho tiempo querer hacer un agujero en un techo de losa. Se quisieron hacer un agujero, en principio en un techo de chapa, ahí no tuvieron resultados. Ahí lo hicieron, pero se ve que no ingresaron porque, no sé, tal vez el destino era ingresar a la oficina. Y ahí en la oficina hay un techo de hormigón armado, y quisieron romper ese techo de hormigón armado. Claro, quisieron, se ve que la idea era entrar por ahí, medio de película, viste, pero me da la pauta de que gente novata, porque si tenés los dedos de frente me parece que no da. Ahí hicieron un agujerito pequeño, se ve que como no veía en éxito, bueno, terminaron bajando y ahí me arrancaron la reja y rompiendo unos vidrios quisieron ingresar, bueno, quizás al meter la cabeza o al meter el cuerpo, enseguida los sensores agarraron el movimiento y bueno, se activó la alarma. Fuiste a la policía, hiciste denuncia. Esa misma noche llamé al comando, vinieron hasta acá, me tomaron datos, después la denuncia la hice dos días siguientes, llevándole imágenes de los destrozos y bueno, y algunas imágenes que quedaron captadas en la cámara. ¿No es la primera vez que te intentan robar? No, no, no es la primera vez, no. Uno va siempre mejorando, anteriormente no teníamos ningún sistema de seguridad, años atrás empezó poniendo rejas, después se colocó alarma, ahora se colocaron cámaras y parece que siempre hay que estar tratando de estar un paso más adelante de esta gente. Los vecinos, nadie escuchó nada, digo, porque me hablás de que cortaron una chapa y después hicieron un boquete en una loza de hormigón, ¿no hay testigos? Sí, yo hablé con algunos vecinos y nadie puede darme datos de que hayan escuchado ruidos extraños. Así que, más que nada, cuando se disparó la alarma, bueno, ahí sí, pero anteriormente a eso no. Según los registros que hay en las cámaras, dos horas estuvieron trabajando. A la una, una y cinco, ellos ya estaban arriba del techo. Ellos tal vez habrán entendido que entrando por el techo no iba a sonar la alarma, porque digo, si no hubieran comenzado por la ventana. Mirá, es cosa de tontos, porque ellos están, ellos se acuestan en la carga del techo y miran que está la sirena, miran que está todo señalizado con cartelería, que el lugar está protegido. Y así mismo le destinaron dos horas a trabajar en algo que no iba a tener éxito, ¿por qué? Me decís que se ven imágenes, ustedes tienen cámaras aquí. Sí, tenemos... ¿Esas cámaras ven que son personas adultas mayores? ¿Se llega a ver las facciones, los rostros de las personas? Son dos personas, son dos personas adultas. Eso está en tratativa, se está estudiando. Acá la seccional de policía tiene un sistema donde pueden mejorar un poco la calidad de la grabación y yo por parte mía, en un privado, me están tratando de mejorar las imágenes también para ver si están, se ven, se ven completos los cuerpos, se ve la manera de caminar, la manera en la que salen corriendo. Pero bueno, eso está en averiguación. Miguel, muchas gracias, lamentamos lo sucedido. No, gracias a ustedes por estar.